En el barrio porteño de Palermo se produjo una protesta por el despido del delegado de un mercado. Vos sos el delegado despedido, contanos qué es lo que sucedió. Sí, hoy cuando vine al mercado, el gerente del local de Disco Jumbo bajó con un escribano mostrándome el telegrama de despido donde la empresa me despide dejándome afuera como representante de mis compañeros. Donde yo soy delegado de la sucursal del Disco 16 de Palermo, obviamente elegido democráticamente por mis compañeros, donde la empresa por pelear y reclamar los derechos de los compañeros en una actitud persecutoria y antigremial me despide por todo lo que veníamos haciendo, los reclamos de las compañías de ir al baño, de tener refrigerio, de tener un comedor como se merecen realmente los trabajadores, donde los compañeros veían cómo el personaje jerárquico comía al lado de ellos con los compañeros minándolos. No solamente el caso de lo que me está pasando a mí, me pasa solamente a mí, sino que hay otros delegados de discos que están con juicio de desafuero, como en el caso de Roberto, de Quintana, del disco 35, de Nelson Quispe, del disco 12, y del compañero Pucca y Aramela, del disco 10. Y no solamente lo que nos está pasando a nosotros es coincidencia, sino que hay un montón de sectores, como en el caso de Víctor Octogoni, que es el compañero de FATE, donde el fallo de la Cámara salió, salió en contra las dos veces, nosotros como delegados de base y representantes de los trabajadores, vamos a luchar por los delegados de base y no vamos a permitir ningún despedido más, ningún delegado despedido de parte de los compañeros votados democráticamente por los trabajadores. Cuando mencionabas el listado de demandas, nos llamaba la atención escuchar, por ejemplo, que no dejaban a tus compañeras ir al baño. ¿Cómo es esto? Sí, nosotros tenemos el caso de una compañera, por ejemplo, que estaba con su periodo, y la supervisora, que es una mujer, porque, digámoslo, es una mujer, Roseli, ¿el nombre de Roseli cómo es? Claudia Roseli, que es una supervisora, que es mujer, no dejó ir a una compañera al baño cuando estaba con el periodo donde la compañera se manchó en la línea de caja. Es escandaloso, y esta empresa, y de derechos humanos, tenemos los vecinos que nos están apoyando, entonces, veníamos reclamando, no solamente eso, sino que la empresa venía teniendo actitudes persecutorias, descontándonos el sueldo, a mí y a mi compañero, entregándonos un recibo de sueldo en cero pesos. O sea, no es solamente hoy un despido, sino que venía ya con persecuciones continuamente de parte de la empresa, a raíz de nuestra actividad gremial. Mencionabas recién que los vecinos también los están apoyando, ¿ustedes vecinas? Correctamente, sí. Estoy de acuerdo con ellos, me parece que no dejar ir a una persona al baño tiene que ver con los derechos humanos y con el día de la mujer, que es un problema que si tiene la menstruación puede ir al baño, y que bueno, terciarizar, me parece que no es correcto, y que si estamos en democracia, se practique la democracia, pero para todo el mundo. Y que esta empresa termine de hacer el trabajo que ellos quieren hacer. Si no les gusta la Argentina, que se vayan de la Argentina. ¡Gracias!